Una de las historias más impactantes en la Biblia es un hombre llamado Caled. Él es parte de los espías que van a ver la tierra prometida. Y cuando llegan diez dicen, ¡No se puede! De todos los frontales que afilió tu Oplan, tú eres el Caled. Los otros se rajaron y tú dijiste, ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Yo lo voy a hacer! Así que diez llegan y dicen, ¡No se puede! Pero dos dijeron, ¡Se puede! ¡Esto es pan comido! ¿Sabe qué dijo Dios de esos dos? Especialmente de Caled. Dios dijo, ¡Encontré en Caled otro espíritu! Me di a la tarea de estudiar la palabra, la palabra ahí significa actitud. ¿Qué fue lo que llevó a Caled eventualmente a llegar a la tierra prometida, conquistar? Es que durante... Estaba caminando por el desierto decía, ¡No importa el tiempo que me tome! Yo voy a llegar a la tierra prometida y la voy a conquistar. Yo creo que hoy le estoy hablando a los caledos de la vida. Que dicen, que dicen. Yo no importa el tiempo que me tome, yo voy a conquistar mi platino y seré libre para el resto de mi vida. Vamos, dile que está a tu lado. Tú eres el próximo Caled, dígaselo. Ahora entienda esto. Una cosa es aprender y otra cosa es conocer. Aprender proviene de la educación. Conocer viene de la revelación. Cuando tú conoces lo que tú eres, cuando se te revela. ¿Qué revelación? Que algo está siempre ahí, no es algo nuevo, siempre ha estado, pero se quita el velo para que se pueda ver. Se reveló algo. Cuando a ti, por eso, escuche lo que le voy a decir. Usted puede pasar toda su vida tratando de aprender liderazgo. Y nunca liderar. Pero cuando usted conoce. Por revelación. Cuando usted sabe que sabe. Que a veces ni lo puede explicar. Es algo dentro de usted que dice, no, que yo no nací para ser un seguidor. Yo nací para crear. Por eso este negocio es tan emocionante. Porque tú creas tu propio ingreso. Tú construyes tu libertad. Tú decides cuánto te quieres ganar. Y cuando tú descubres eso. Descubres tu liderazgo. Descubres que Dios te creó para liderar. No hay forma. Escúchese. No hay forma. Que tarde, que temprano. Las cosas comiencen a alinearse. Y usted sea libre para el resto de su vida. Usted como líder. Usted como líder tiene que entender algo. Usted fue diseñado. Y tienes una responsabilidad. Como líder es ser un mentor. Y ser un modelo. Si usted escuchó a nuestro mentor y a Rafaela y a Juan y todo lo que han pasado por esta tarima. Todos han dicho lo mismo. Tienes que ir al campo. Tienes que moderar. Tienes que hacerlo una y otra vez para que los demás te vean. Liderazgo es modelaje. Y este negocio se construye modelándolo. Así que dile que está a tu lado. Tienes que ir al campo. Tienes que ir al campo. Y modelar a tus grupos. Eso es liderazgo. Tenemos una responsabilidad. Nuestros pensamientos crean nuestras convicciones. Las cuales crean nuestra actitud. La cual controla nuestra percepción. Y esta determina nuestro comportamiento. Lo voy a repetir. Nuestra actitud. O nuestros pensamientos. Crean nuestras convicciones. Por eso tienes que cuidar tus pensamientos. Vamos dile que está a tu lado. Cuida tus pensamientos. Tienes que cuidar tus pensamientos. Y los pensamientos vienen de lo que lees. De lo que estudias. Por eso el sistema está diseñado para ayudarte a pensar correctamente. Yo pensaba negativamente. Pero los libros, los audios, los eventos, las convenciones. Los talleres, la asociación. Me fue cambiando los pensamientos. Porque los pensamientos entonces crean una convicción. Diga conmigo convicción. Créame, tú no puedes ser un líder de éxito sin una convicción. ¿Qué llevó a Jesús a la cruz? Una convicción. ¿Qué te llevó a estar aquí hoy? Una convicción. Diga conmigo convicciones. Así que los pensamientos crean convicciones. Las convicciones crean actitudes. La cual controla nuestra percepción. Lo que vemos. Lo que pensamos. Y esto determina nuestro comportamiento. En otras palabras, tú quieres ser alguien que salgas al campo y lo hagas. Comienza con los pensamientos. Comienza a tener el pensamiento correcto. Ahora la pregunta es, ¿cómo se hace un líder de influencia? Y esta es la respuesta. El liderazgo es la capacidad para influenciar a otros a través de la inspiración. Motivada por la pasión. Generada por una visión. Producida por una convicción. Y encendida por un propósito. Pero voy a hablar un poquito que quiero explicarte antes y terminar. Liderado en la capacidad para influenciar a otros. ¿Cómo vamos a influenciar a otros? A través de la inspiración. Pero esa inspiración es motivada por la pasión que tenemos. Pero esa pasión se encendió el día que descubrimos una visión. Y esa visión nos dio una convicción. Pero nació de un propósito. Si usted coge eso y lo toma al revés. Es el propósito que trae una convicción. Que te da una visión. Que produce una pasión. Que inspiras a otros. Y cuando estás inspirando, lo puedes influenciar. Eso es liderazgo. Eso es liderazgo. Por eso, tú escuchas a nuestro mentor hablar tanto del propósito. Y del propósito. Y del propósito del equipo. Y del propósito de vida. Porque todo comienza en el propósito. Vamos, vida conmigo, propósito. ¿Qué es propósito? La intención por la cual algo fue creado. Tú fuiste creado para algo específico. Tú tienes un propósito. Y cuando descubres el propósito. Eso te da una convicción. De ahí nace una visión. Por eso esta visión es tan hermosa. ¿Qué produce la visión? Pasión. ¿Alguna vez te has preguntado? ¿Cuándo el doctor Nevares, Juan, Rafael, Arrani, todos estos líderes, Iván. Todos los que comenzaron Lourdes. ¿Algún día se apagarán? ¿Algún día perderán esa pasión? Y la respuesta es no. ¿Tú sabes por qué hay una pasión? Porque tienen una visión. Mientras tengas una visión, habrá pasión. Y mientras tengas pasión, estés inspirado. Y mientras estés inspirado, podrás ser una persona de influencia a otras personas. Y eso te constituye líder. ¡Líder! Escucha, 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 escucha. Estudios han revelado que el liderazgo, el liderazgo no es una búsqueda, sino el resultado. Diga conmigo, es un resultado. La palabra líder no es un rótulo. Que alguien se puede poner. Miren, si quieres un título. Tú puedes ser internacional y no ser un líder. No es un título. Líder se gana cuando la gente a la que inspiramos está dispuesta a participar de la visión que le presentamos. Y ellos comienzan a decirnos líder. 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 ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio para nosotros! Escuchen. ¡Qué privilegio que salimos al campo! No vender un producto. Salimos al campo. No vender un plan de compensación. Eso lo hacen los multinivelistas. Nosotros no somos multinivelistas. Nosotros salimos a compartir una visión. Y la visión que compartimos. Yo estuve el día que Dios se le dio a ese hombre. Yo sé lo que se trata la visión. Yo sé lo que es la visión de este equipo y por eso la amo. Y cuando tú sales al campo muchos ni saben lo que están haciendo. Solo van emocionados. Pero quiero que entiendas que tú estás saliendo a compartir una visión que nació en el corazón de Dios. Y cuando tú sales a compartir esta visión. La gente dice quiero participar de ella. Y se involucran contigo. Con tu familia. Comienzan a creer en ti. Comienzan a creer en este equipo. Y de momento. Nadie te había dicho líder. Y aquí en este equipo comienzan a decirte líder. Líder. Él es mi líder. Y conoces a la familia. Él es mi líder. Oye que privilegio. Usted se ha puesto a pensar el privilegio. De que otro ser humano. Que fue diseñado para liderarte. Llame líder a ti. Dile que tanto no lo tomes liviano. Dile no son palabras livianas. Por ende. La esencia del liderazgo. Es el hecho. De que valoramos a otras personas. En otras palabras. Le damos algo de valor. Para contribuir y llegar. A estar involucrados. En sus sueños. El verdadero liderazgo. Le da a la gente una causa. Una razón para vivir. Un significado. Que brinda sentido a sus vidas. Para sentirse necesario. En esta tierra y con propósito. Le otorga. En otras palabras. Una salida. Para expresar sus dones. Por eso entienda hoy. No podemos liderar. Y llevar a la gente. A un lugar que nunca. Hemos estado. Querido equipo que está aquí hoy. Tú fuiste diseñado para liderar. Tú fuiste diseñado para la grandeza. Cuando Dios te pensó. No te pensó para algo pequeño. Cuando Dios te pensó. Te pensó para algo grande. Te pensó con un propósito. Nos dio una visión. Te dio unos talentos. Te dio unas habilidades. Conéstate con la gente. Dile a la gente. Tengo una visión. Dile a la gente. Tengo un propósito. Dile a la gente. Tengo algo para ti. Para que tu potencial se suelte. Tengo algo para ti. Para ayudar a tus amigos. Tengo algo para ti. Para cambiar tu vestido. Tengo algo para ti. Para cambiar tu familia. Tengo algo para ti. Mi gente. Salgamos a las naciones. Dale con todo. Porque fuiste creado para mi ganar. Que Dios te bendiga.